Extraño Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Extraño Como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño A cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño Te extraño Te extraño Estoy viviendo a diario Estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor Porque te extraño Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes Con tus virtudes Con tus virtudes Con todos tus errores Con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Gracias por ver el video